Ay, ay, yo sigo siendo el mismo, yo no he cambiado Tengo lo mío sin tener que aparentar Siempre ando con lo mismo, arreba esta Vora siempre el limputón, pero nunca voy a cambiar A mí me gusta la calle, 25 ocho real y no te guayas Humilde, pero nunca me voy a dejar Está caliente, pero no me voy a dejar Eh, hoy salimos para acá, yeah Lucado, en sí no hay manera que yo falle Seguimos haciendo y nos vamos a bajar Siempre estamos en PR, malianteo, bellasqueo, coronal Yo sigo siendo el mismo, cambio mi reflejo Nuevo, pero me siento uno de los viejos Humilde, pero no me dejo, ey Leal, pero no pendejo Y no puestes en mi contra que te va a embrollar Compré a Tokio, puse a los de collar Las once en blanca y en azul royal La baby me pide que nomás la quite pa' follar Y le doy toda la noche sin quitarme la tenis Cotizado ya yo no sé lo que es un tenis Trajo un pacto nuevo Ver las odiendas como ver ni moñas verdes florescentes Parecen bolas de tenis, ey Y de libra en libra, eh No es que sean tis sociales que ustedes dan mala vibra Yo sé que verme bien los desequilibra Pero normal, pero normal, pero normal Sin ir a playoff gano la final Tú me tocas y no te vuelvas a refinar La guitarra te la voy a desafinar En RD me dice mi loco, tú eres el final Y en PR estás muy cabrón, se en dijo de puta Yo soy el mejor en esto, no discuta Aquí cualquier ritmo siempre se ejecuta El blanquito bobo que estudiaba no escucha Pero me gustan las calles Veinticinco ocho, ready, no te voy, yeah Humilde, pero nunca me voy a dejar Está caliente, pero no me voy a alejar Eh, hoy salimos pa' la calle Lucas, si no hay manera que yo voy, yeah Seguimos a 200 y nos vamos a bajar Siempre estamos en PR, me alanteo, wey Oye, KO, coronal No me ronquete, que yo también tengo un montón Dicen que no soy callo, que no salgo del portón Pero este PR aquí cualquiera da el vueltón Y brr, brr, welcome to the calentón Si me la confronté, no me soporto El que lo puso a vestir de color y pantalones cortos No se hagan los cegos y los sordos Como el gobierno que todavía tiene la casa con tordos Nunca segui... No, no, que sigue la pista, que sigue la pista Nunca he seguido él, yo siempre he sido un líder Siete veinticinco, pues con eso no se vive Pero ahora estamos facturando como white receiver Mis versos son clásicos, como Boca River Nunca he seguido él, yo siempre he sido un líder Siete veinticinco, pues con eso no sé Hoy sacamos la Lamborghini de la marquesina Ustedes la tienen en Miami, yo la tengo en Carolina Le meto a todas las naticas, yo como Rafi Pina Guiando y chingando, me encanta la adrenalina Yo tengo muchos chavos, por eso estoy chilindrina Loqui nunca me dejo ver, como John Cena Recuerda los bichos que nos separan en la esquina Soy como Boogeyman, salgo cuando hay neblina Cabrón, yo soy la hostia, mi mente una mina Se compraron mansión con lo que hice en la cabina Se pasan llorando como cuando el Grammy no lo nomina Si no paro este vuelto no termina